Hola chicos, bueno, ustedes para poder ver este tercer clip deben sí o sí haber visto el segundo clip que es el video de YPF de perforaciones no convencionales, así que si todavía no lo vieron vayan a ver el clip 2. El que vamos a hacer ahora es el tercer clip que vamos a discutir el tema de los efectos ambientales y demás. Bueno, para empezar voy a recordarles algo que vieron en ese video que es el proceso de hidroestimulación. Es un proceso imprescindible para poder extraer petróleo no convencional que es estimular la roca generadora, el shale o el tight, para que el petróleo pueda fluir. Para eso lo que se hace es abrir canales microscópicos en la roca generadora a través de la inyección a altísima presión de agua, arenas y una mezcla de ciertos aditivos. Básicamente cuando uno inyecta agua a altísima presión lo que hace es romper, formar canales muy chiquititos en la roca generadora, luego uno deja que el agua fluya le agrega arena para que los canales esos microscópicos que se formaron no se puedan cerrar y finalmente entonces una vez que uno retira la mezcla de estimulación el petróleo encuentra esos canales para poder fluir y poder salir a la superficie. Este proceso es imprescindible, si vos no hidroestimulas no se puede fluir el petróleo no convencional hasta la superficie. Y es un proceso que tiene ciertas características que pueden generar riesgos y entonces vamos a hablar de esos riesgos. En el video que vieron acá está la imagen de cómo se inyecta el agua y de esa manera se forman estos canales que permiten que el petróleo fluya. Bien, vamos con las ventajas. La ventaja mayor de usar este proceso básicamente es la mayor producción de petróleo. Tengan en cuenta que esto permite extraer el petróleo de las rocas generadoras y es un proceso que de otra manera no podríamos obtener ese petróleo, es un proceso que entonces aumenta enormemente las reservas petroleras de un país. Esto por supuesto tiene como consecuencia la generación de muchos puestos de trabajo y también dado que después la mayor cantidad de petróleo permite exportaciones de energía, la generación de divisas, básicamente dólares que ingresan en nuestra economía. O sea, las ventajas son principalmente ventajas económicas y productivas que no hay que desveñarlas, son muy importantes. Ahora, vamos a hablar de las desventajas y de las críticas que se hacen a este proceso. Una de las primeras críticas que se hace es el tema de si la hidroestimulación no provoca la contaminación de los acuíferos de donde luego extraemos el agua para beber. Este punto es muy importante. Si la extracción de petróleo contamina los acuíferos, esa ventaja económica se va al tacho porque después, básicamente, ¿qué agua tomás? Otra de las críticas que se hace es el tema del consumo del agua. Si vieron el video habrán visto que para estimular un pozo se necesita un volumen muy grande de agua. Esta agua se consume a partir de ríos, lagunas, lo que sea, y puede provocar, básicamente, que ese recurso, que es un recurso finito, es decir, que se puede llegar a agotar, no lo puedas usar en otros usos, como sería el riego, la producción de alimentos, o, otra vez, el tema del agua que se bebe. Y, finalmente, otra de las críticas muy grandes es el tema de la contaminación ambiental por todos los desechos de este proceso de hidroestimulación. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, vamos a ir viendo cuál es la crítica, vamos a ver cuál es la respuesta de YPF, o la respuesta, yo digo la respuesta de YPF, pero es la respuesta genérica de las empresas productoras. Y, obviamente, después quedarán ustedes si los convence una al lado o el otro lado, o sea, si los convence la crítica o los convence la respuesta de los productores. Vamos a hablar primero de la contaminación, la posible contaminación de los acuíferos. Bueno, en muchos lugares de Estados Unidos ocurre lo que se ve en esta imagen, la gente abre el agua, por ejemplo, del baño o de la cocina, acerca un encendedor y se ve una llamarada. Esto no es una imagen trucada, es una imagen real, y hay, de hecho, se pueden buscar muchos videos en YouTube donde se ve esto. Esto que están mostrando, que el agua que se bebe, el agua que se extrae de los acuíferos, en estos casos está mezclada con gas, sale junto con burbujas de gas. Entonces, cuando se cae en el encendedor, básicamente ese gas se prende. Bueno, esto pasó en Estados Unidos, es muy importante. Efectivamente, en algunas zonas se encontró gas proveniente de, se sospecha, los yacimientos no convencionales, mezclado con el agua de los acuíferos. En los yacimientos de Estados Unidos, la roca generadora está a una profundidad de aproximadamente 400 metros. Los acuíferos se suelen encontrar a una profundidad de 300 metros. No es muy loco pensar, entonces, que se pudo haber mezclado parte de lo que es la estimulación de la roca generadora con la parte de la corteza donde circulan los acuíferos. Eso pudo haber ocurrido. No está comprobado científicamente, entre comillas, pero la sospecha es muy grande. Además, no hay forma de explicar sino de por qué hay gas en el agua. Bien, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país, esto es un problema que probablemente no vaya a ocurrir. Los yacimientos de Shale en Argentina están en una profundidad muy diferente a la que están los acuíferos. Eso lo tienen que haber visto en el segundo video. Fíjense, en nuestro país hay unos 2700 metros de diferencia en las profundidades, con lo cual es muy, muy difícil que pueda llegar a pasar este problema. Después está en uno creer o no creer, pero la verdad es que estrictamente hablando, la información, esta información está verificada por fuentes independientes. La información de que los yacimientos en Argentina están a mucha mayor profundidad es correcta. Fíjense entonces la comparación entre Pensilvania, que es en Estados Unidos, y Neuquén, vaca muerta, donde el Shale se encuentra a profundidades muy diferentes. Bien, ¿y qué pasa si cuando uno hace la perforación, porque la perforación implica sí o sí pasar por la parte del acuífero, ¿qué pasa si cuando hacemos la perforación se mezcla de todas maneras lo que es el tubo de la perforación con los acuíferos? Bueno, esto se puede llegar a evitar si se construye bien el pozo de extracción, porque llevan un aislamiento muy importante, lo que en el video llamaban casing. Son sucesivas capas de cañerías y con las paredes cementadas, con lo cual tenés en total más de 6 capas que te aíslan la perforación respecto del resto de la corteza. De vuelta, si esto se hace bien, efectivamente sería muy difícil que se fisure en todas esas capas y que se pueda mezclar. Obviamente después está la duda de si se hace bien o no este procedimiento. La verdad es que si se siguiera este procedimiento al pie de la letra, no habría peligro de que se mezcle porque tenés muchas capas de aislamiento. Bien, el tema del consumo del agua es un tema muy importante. Fíjense que cada pozo para poder hidroestimularlo necesitas millones de litros de agua y si uno encima tiene una zona como Vaca Muerta, donde hay cientos de pozos, el consumo de agua debería ser muy importante. Bueno, la respuesta. En realidad, estrictamente hablando, el porcentaje de agua que se extrae de los ríos para poder usarlos en la hidroestimulación termina siendo un porcentaje muy bajo. Dice YPF además que ellos reutilizan los lodos de hidroestimulación, es decir, usan el lodo de estimulación en un pozo y una vez que lo extraen lo vuelven a reutilizar. Está en uno creerlo o no. La verdad que sería ideal si se reutiliza el lodo de estimulación, entonces la cantidad de agua que consumís termina siendo mucho menor. Esto que tienen acá, que está en un color turquesa, es de una propaganda de YPF. Dice que solamente usan el 0,1% del caudal de los ríos y que de hecho ellos usan mucha menos agua de la que se usa, por ejemplo, para regar un campo. Eso puede ser cierto, pero de todas maneras es algo a mantener siempre la vigilancia. El uso del agua, básicamente en zonas áridas como Neuquén, es un tema muy importante para controlar. La tercera crítica o desventaja del proceso de hidroestimulación es qué hacemos con los desechos del proceso. El fluido de estimulación, agua, arena y esos aditivos que se ponen para que se formen bien los canales donde fluye el petróleo, una vez que se los utilizaron hay que descartarlos. YPF dice que ellos reutilizan la mayor parte, pero aún reutilizando una parte siempre va a haber algún desecho que en algún lado hay que ubicar. Eso fue lo que vimos en el video que les subí de Greenpeace, que se veía como algunos camiones tiraban unos barros en unos agujeros, en unas piletas hechas en la tierra. De hecho, esa es la forma en la que usualmente se disponen de esos desechos de la hidroestimulación y de los barros de perforación. Básicamente se los tira en agujeros que se cavan en la tierra. Entonces, la verdad es que es muy heavy ese tema porque parte de esos desechos pueden evaporarse y contaminar el aire, se generan olores muy intensos. Si se rompen las barreras pueden fluir a través de la superficie y afectar la tierra o si alcanza algún río, contaminar. Tengan en cuenta que con poquito volumen de algún contaminante se puede ya arruinar toda el agua de un río y que tarde después semanas en volverse a recuperar el agua pura. Entonces, esto está sacado por ejemplo del video, el tema de los desechos, de la técnica de fracking, de la hidroestimulación, cómo disponemos de ellos es una dificultad muy importante del procedimiento. Obviamente, las empresas dicen que ellos reutilizan los lodos de perforación y los desechos de la hidroestimulación y que cuando disponen lo hacen siguiendo las leyes. La verdad es que lo del video de Greenpeace está permitido por la ley. Así que técnicamente es cierto que ellos respetan la ley. Lo que pasa es que si uno no controla estas piletas de desechos, después pueden provocar problemas muy serios. Además del tema de los contaminantes que pueden evaporarse y transportarse a través del viento. El video que les subí también hablaba de gente que vivía cerca de esas zonas, de que sentían un olor muy intenso, que se habían aparecido muchas más alergias, todo por cosas que vienen a través del aire, que fueron, salieron, dicen ellos, de estas piletas por medio de la evaporación. De vuelta, la respuesta de las empresas es que son muy controlados y que básicamente desechan todo tal como corresponde de acuerdo a la ley. Bien, la última duda que genera el proceso de hidroestimulación es si es capaz de generar terremotos. Fíjense este mapa. En el mapa de la izquierda están registrados, con puntitos amarillitos, todos los sismos que se registraron desde el 1900 hasta el 2015 en la zona de Neuquén. Fíjense que la mayoría está donde uno espera, del lado de la cordillera, es decir, con la frontera con Chile. En esa zona, en la zona de la cordillera, justamente hay fallas geológicas, con lo cual suele haber muchos sismos en la zona. Después, en el mapa de la derecha, tienen agregados, con color rojo, los amarillitos siguen siendo los anteriores, con color rojo, los sismos que se registraron desde 2016 en adelante. Entonces, es muy loco, porque fíjense, justo en la zona de esa laguna que se ve ahí, de golpe, en cinco años aparecieron un montón de sismos, que en los 100 años anteriores prácticamente no había habido ninguno. En la zona de esa laguna es donde está el yacimiento de Vaca Muerta. Durante 100 años, desde 1900 hasta el 2015, prácticamente, si uno se pone a mirar la zona, había uno o dos sismos. Ahora, en solo cuatro años, una vez que entró en producción Vaca Muerta, de golpe aparecen todos estos sismos nuevos. Está ampliado el mapa ahí, la parte de Añelo es donde está mayormente lo que es Vaca Muerta y Sausal Bonito también. También, fíjense todos los puntos que aparecen. Entonces, no hay forma de decir que eso sí o sí ocurrió por Vaca Muerta, por la hidroestimulación, pero es muy notorio que si durante 100 años en esa zona no hubo ni un sismo, y justo luego, cuando empieza la producción, empieza a ver todos estos mini sismos, alguna relación tiene que haber. Hay que aclarar eso, ¿sí? Son mini sismos, son sismos que no son detectables en la superficie por las personas, sino que solamente se llegan a detectar si uno los mide con aparatos especiales. Bueno, de vuelta, la respuesta de las empresas es que la energía que se utiliza para la hidroestimulación es muy baja, así que es medio imposible que pueda provocar un terremoto. Ahora, el mapa es muy persuasivo, ¿sí? ¿Cómo explicamos entonces que de golpe se hayan detectado tantos mini sismos en esa zona? Bueno, la duda está planteada, ¿sí? ¿Lo provoca Vaca Muerta o no lo provoca Vaca Muerta? ¿Será que hay mucha gente ahora midiendo en esa zona? Entonces, ¿por eso se detecta tantos sismos? Y antes no se los detectaba, pero ocurrían igual. Bueno, la verdad es que la duda está planteada. El consenso actual es que la hidroestimulación es un proceso que no puede llegar a generar terremotos. No tiene tanta energía como para generar terremotos. Pero muchos están mencionando otro procedimiento que se utiliza en la zona, que es el flowback, que se podría llegar a ser responsable. Ha ocurrido también en zonas de Estados Unidos. El flowback básicamente es esconder, entre comillas, o disponer de los residuos de la hidroestimulación usando pozos viejos, pozos petroleros que ya no están en producción y mandando el agua hacia ahí, hacia la profundidad de los yacimientos petroleros. Entonces, por ahí cuando estamos estimulando no se genera el terremoto. Pero cuando se mete agua para tirar los residuos adentro de los pozos que ya dejaron de producir, que eso puede llegar a ser lo que haya provocado la aparición de estos minisismos. Como que la introducción de agua en pozos que estaban vacíos ha provocado socavones de la corteza terrestre y entonces esto ha tenido como consecuencia la aparición de minisismos. De vuelta, si es cierto o no, todavía está en debate. Y por supuesto no les puedo dar una respuesta correcta. Quedarán ustedes si creer que corresponde o no. La información que hay es que aparecieron sismos que antes no se medían pero la sospecha es que no es por la hidroestimulación sino por el procedimiento del flowback. Bien, finalmente, del lado de la izquierda las ventajas económicas mayormente del aprovechamiento del petróleo no convencional. Del lado de la derecha las cuatro dudas o desventajas o problemas que pueden surgir. Les di información que encontré al respecto tratando de ser lo más neutral posible. Después estará en cada uno de ustedes, por eso este dibujito de este corazoncito. Tienen que analizar en el corazoncito de ustedes de qué lado se ponen. Prohíbo la hidroestimulación, prohíbo el aprovechamiento de ese petróleo. Bueno, me voy a perder un montón de ventajas económicas pero voy a proteger el medio ambiente. Lo permito pero lo controlo con mucho ahínco. Lo permito pero poquito. Bueno, eso está básicamente, lo tiene que decidir uno en base a la información y las convicciones propias. No hay una respuesta correcta. Lo que sí yo necesito que ustedes es que aprendan la información que les di.